En La Paz los delincuentes fueron aprendidos cuando trataban de robar un celular a una menor de edad en pleno centro de la ciudad. Infragantis, así fueron encontrados dos delincuentes cuando pretendían robar el celular a una menor de edad por inmediaciones de la Plaza San Francisco la madrugada de este jueves. La víctima también en ese momento pidió auxilio, se llegó a intervenir a todos los de otra unidad policial y eso. Ambos antisociales ya cuentan con un extenso prontuario. Aprovechaban la distracción de su víctima para poder sustraer su celular, esto era por un celular específicamente. Por otro lado también se indagará por qué la víctima siendo menor de edad se encontraba sola en la calle a esa hora de la madrugada.